Hola, mi nombre es Ángel del CID y estudio la carrera de arquitectura. Les voy a contar cómo el Centro de Desarrollo de Negocios me ha brindado las herramientas necesarias para poder desarrollar lo que es mi plan de negocios. Zulimax nace en el 2017 con la intención de costear nuestros estudios universitarios. Es una empresa migueleña que se dedica a la sublimación textil y artículos promocionales. Queremos agradecer grandemente al CDN por todo el apoyo brindado y sus capacitaciones que hemos tenido en el desarrollo de nuestro proceso. Básicamente fue en el desarrollo del plan de negocios, conocer cómo abordarlo, en qué momento podemos cambiarlo o ajustarlo según vaya avanzando el emprendimiento, marketing digital y lo que es el branding. Asimismo invito a todos los jóvenes de cualquier carrera que estudien que pueden traer su idea de negocio, que aquí hay gente que está dispuesta a apoyarles para poder desarrollar lo que es su idea, su emprendimiento. ¡Gracias!